Hola, nuevamente aquí en tu canal Magia Blanca y Dinero. Hoy te voy a enseñar a realizar un riego que te ayudará a traer la suerte, el éxito y la abundancia. Los elementos que vamos a utilizar para este riego son los siguientes. Flores secas. Una rama de canela. Hojas de laurel. Romero. Miel. Y aceite esencial de sándalo. En una olla vas a poner un litro de agua. Aquí le vamos a agregar las flores que representan el florecer de nuestras intenciones. La conexión, que es una manera de restablecer el contacto con la naturaleza. Vamos a poner también la rama de canela, que es el elemento para atraer la prosperidad, la buena fortuna y la abundancia y potenciar nuestras intenciones o deseos. Las hojas de laurel, que son un potente purificador que sirve para atraer prosperidad y abundancia, además de aportar protección en la salud de ti y de tus seres queridos. El romero, que es un símbolo de unión y amor y sirve como protector contra las energías negativas y absorbe las vibras que quedan impregnadas en el ambiente. Ahora vamos a agregar la miel, que permitirá atraer las energías positivas. Va a reactivar la suerte en todos los ámbitos, con su gran poder de renovar y enderezar nuestros caminos espirituales y energías. Por último, vamos a agregar el aceite de sándalo, que está directamente asociado a la espiritualidad, a la búsqueda y a la necesidad de conectar con nuestros decretos o intenciones. Nos ayudará a expresar y a materializar nuestros deseos y a superar todos nuestros obstáculos. Una vez que hemos agregado todos los elementos, vamos a tapar nuestra ollita y la vamos a llevar a fuego, hasta que hierva bien. Una vez que haya hervido, este va a ser el resultado, que lo vas a utilizar como riego en tu casa o negocio. Al aplicarlo, decretarás éxito, abundancia, prosperidad y protección. Espero que esta información te sea muy útil y si quieres más consejos, contáctame.